Muy buenas máquinas, ¿cómo estáis? Nosotros aquí, picados, Patry y yo, que como habéis visto ya en el vídeo que acabo de compartir hace un momento, ella ha hecho el reto de bring, sal it down, bring, sal it up, el famoso reto de las flexiones. Ella lo ha hecho haciendo sentadillas, ha aguantado como una campeona, y yo os voy a dejar la versión masculina, que es la de hacer las flexiones. Es un entrenamiento tan solo de 3 minutos, un mini reto, y a ver quién da la talla y es capaz de conseguirlo. Yo todavía no lo he logrado y mis alumnos tampoco, pero prometo que lo voy a dar todo. ¿Estáis preparados? ¡Venga, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Máquinas! Me han faltado, he sentido que me han faltado 3 segundos de mierda. si no fuese porque estoy en una puñetera playa y lo he tenido que hacer dos veces más a media porque la música del móvil separada me he quedado sin coberturas lo consigo, espero que os haya gustado que os animéis con el reto que lo comentéis, lo compartáis y nos vemos en el siguiente vídeo ahora a estirar y a disfrutar de un buen día de playa, me voy al agua y a disfrutar